Hola, soy Milagros Moy y este es mi ping pong. Vole. Mi pasión. ¿Punto de ataque, bloque o saque? Saque. Un entrenador. Mambo parro. Una liga en el extranjero. La española, que más recuerdos buenos me trae. Una jugadora del volei en el mundo. Mireia Lewis. ¿Tu comida favorita? El hoyuquito. Un sueño. Tener un hijo. Un dibujo animado. La pantera rosa. ¿Una salida con amigas o con el chico que te gusta? Con el chico que me gusta. Hola a todos los hinchas de Cristal. Les pedimos que nos vayan a apoyar, ya que necesitamos mucho del soporte de ustedes. Los esperamos. Un beso. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos. Gracias por ver el video.